Me lo habéis pedido muchos Madre mía Benihu que poco humilde No está suscrito a Gallet y va a reaccionar un vídeo De él, no, pero tiene una explicación Y es que no estoy suscrito a él Porque me vino Skibi de Toilet Y Chiquibai y me empezaron a No, perdón, no estoy suscrito Porque esta es mi cuenta de Benihu Y en esta cuenta a los canales que me suscribo Aparecen en mis canales Recomendados y en canales recomendados solo tengo los míos Ese es el motivo por el cual no estoy suscrito A Gallet, pero solo por este vídeo Y para incentivaros a que os suscribáis me voy a suscribiros Pero ahora aparecen mis canales recomendados Bueno, amigos, amigas, vi que el otro día Subió este videíto Y me lo empezó a ver, pero no lo termine Así es que le voy a echar un vistacito Bueno, supongo que todos, absolutamente todos Conoceréis a Gallet, el youtuber De shorts, sobre todo de Clash Royale 100% habéis visto un short de él Que empieza así con el gatito haciendo Estas son las nuevas actualizaciones y bugs De Clash Royale, no, entonces pues este hombre ha subido Un vídeo después de 80.000 millones de años Que va cerca de el jugodurmo sudio de Clash Royale Especial un millón Vaya capo, eh, chicos Llegando al millón de suscriptores Cuando el juego ya está más muerto que Muertini Mi ídolo, la verdad, amigos Vale, vamos a subirle el volumen Me tengo que poner el mezclador de audio Para escuchar esto Qué grande Desea buen provechito Mi panacota Vale, a ver si está bien el volumen Me acuerdo que una vez hace como 5 años Un amigo mío estaba jugando el reto de las 20 victorias Decía que si ganaba las 20 victorias Podía entrar al torneo mundial de Clash Royale Y ganaba un torneo platito Inmediatamente después Perdió 3 veces seguidas Y me dio mucha risa Pero, sinceramente ¿Qué tan difícil puede ser entrar a uno de esos torneos? Digo, son solo 20 victorias Realmente O sea, sí, son solo 20 victorias Pero después de las 20 victorias Tienes que hacer un montón de cosas más, eh O sea, no es como que ganas el desafío de 20 Y dices Voy a jugar la CRL, tío Mohamed Lide Espérate, capo Porque Te voy a... No, no es así O sea, que bueno No es tan así, no es tan así ¡Soy ese, chicos! ¡Soy ese! ¿Y esto? Esto tiene que ser de hace 100.000 años, eh Mira cómo tenía el overlay Aquí ponía los donadores Y bueno, estaba Gunter presente Ese es el cuarto de mi casa Bueno, de la casa de mi madre De cuando vivía en España Épico, eh Épico Qué bonito, chicos Que Gallet nos ha puesto en su vídeo del millón Cuando Clash Royale estaba vivo, eh Hasta The Grefg lo jugaba Qué locura, qué locura ¿Cómo decís que no hay...? A ver A ver Yo con lentes O sea que es un poco difícil Pero por buen motivo Que si cualquier persona pudiera entrar al torneo más importante del juego Mi amigo ese estaría uno para uno contra Mohamed Lide Con su ciclado de cañón O cualquier bonorrea que se le ocurrió jugar ese fin de semana Eso es literal, eh Eso lo streamaría en el Nightly Pero así es como funciona ahora Antes Los requisitos para entrar a un torneo Eran querer entrar al torneo Existir Y jugar Clash Royale Qué heavy, eh Bueno, es que A ver Yo no enganché el Clash Royale Según empezo, eh Eso me lo preguntáis mucho De si yo jugaba desde la beta O lo que sea Pero yo empecé a jugar Bastante tarde a Clash Royale En plan, o sea Como que la gente ya Ya tenía sus mazos Y ya había hecho sus cosas Y ya tenía sus copas Y yo Yo no 2016, eh Cuando Clash Royale Trabajaba, chicos Ey, este es PhoneCats, eh Yo siempre os hablo de este De este Panacota PhoneCats Un streamer que suele tener gatitos Por su setup Y jugaba yo Con este pibe Aprendí a jugar al Clash Royale Amo este juego Se siente estratégico La estrategia ¿De dónde se sacará Hay en tantos clips random, ¿verdad? Que heavy Byvirus subiendo Clash Royale Que tenía cara De llamarse Gustavo, ¿verdad? Viste los juros de la callería Qué épico, qué épico A ver, ¿qué nos donan? A ver, a ver, ¿dinero? Ven y mira el mini mini Del señor tumbado Sí, sí, es que ya he visto El mini mini del señor tumbado, chicos Pero no quiero que os metáis En un bucle Donde de repente Todos estemos enganchados A ver cómo tumbaba Hace el mini mini De verdad, sé que es un videazo De calidad Pero no puedo engancharos Vaya pedazo mazo, ¿no? Ey, qué chulo el escenario, eh Te diría que está más guapo El escenario del primer torneo Que del último que han hecho Ojo Que lo vieron cuatro Cuatro millones y medio De personas Contando jugadores Audiencia Comentaristas Di Álvaro 845 Empleados Di Álvaro 845 Sería el top 10 mejor del mundo Como Clash with Ash Clash with Shane Chris Pratt Di Álvaro Mold Y ese señor de fondo Que es mi nueva persona favorita Por la forma de cualquier Qué épico ese señor, ¿no? Jugadores Habían ocho Y de esos ocho La mitad Casi me jugaban No había nombres Como Mohamed Live Boogie Sergio Ramos Fernan Plon Y los demás jugadores Conocidos como los ¿Cómo? Pero ¿Por qué no ha mencionado a Benny Who? Chicos Es el Es el mejor Mejores de juego Jugadores con 3.000 copas Y una Bob Warriors Nunca conocerán El maravilloso gozo De una pelea De monos Con cuchillos Se ha retirado Se ha retirado Yo creo eh Efectivamente Efectivamente Se ha retirado Ojo eh Hombre mirad Igual han empeorado En viewers En escenario En absolutamente todo Pero por lo menos El premio Ha mejorado Porque ahora es de 250.000 Y antes era de 10.000 Aunque Puede ser que lo bajen No lo sé Creo que sí Claro Claro Bueno a ver Hay que decir Que poner en premios No sé 30.000 Que tendría ese torneo Para Supercell Es como si de repente Yo Me hago así Ahora mismo En el bolsillo Y salir a un céntimo O sea Es literal ¡Uy soy ese! Récord de copas 2.900 Clan name Pusja Mafia La Royale En sus tiempos Y lo mejor Es que ser una reacción A un vídeo De Gadget O sea Esto es un poco Vídeo dentro de vídeo ¿No? Ah pero va a ser Este señor Del que hablen Este oidi Suena un poco A Skibidi ¿No? Vale Claro de Jason Yo os he subido El mazo Varias veces Qué chile el pibe El jason Yo creo que tendréis No uno ni dos Sino que como Siete vídeos En el canal Del mazo del jason Este mazo Porque ya tenía Más de 2.000 partidas Usándole Y a ver Yo tengo muchas más partidas 8.000 Cada una Con más vergüenza Que la otra Pero Verdad que locura ¿No? Que había salido el juego Hace tres meses ¿No? Había dicho Antes del torneo O un mes O algo así Y ya tenía 2.000 partidas El pibe 67 partidas Diarias Tampoco soy quien Para juzgar La verdad El primer mes Del juego El primer mes Es que la verdad Es mucho Es mucho Probablemente sería El mejor jugador Del juego Digo probablemente Porque en ese mismo torneo Estaba jugando El director ejecutivo Y empleado del mes De la pusja mafia Esteroidi El jugador más De toda la historia De clase royal Soy jugador De clase royal Ya dije Tiene que por ser jugador Te puede estar Mastigando delante de niños El segundo jugador ¿Cómo chicos? Porque ha salido ahí De repente Señor tumbado En una entrevista Basta, basta Esteroidi Míralo Y aparece detrás De la silla Bien fachero No way El primer jugador Ballesteros De la historia Bueno Usaba mortero Hoy un torneo Tengo la noche Gracias Hoy un torneo Entonces que ¿Qué tiene? Y yo no he visto Nunca ese vídeo De la detención De un señor Diciendo Soy jugador De clase royal Puedo Pipi En público Y que tenía un torneo Esta noche Ojalá Saber si ganó El torneo La verdad No, no No puedo hacer un vídeo Con eso No ganaría ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chicos ¿Quién sabe? Ah, lo va variando Curioso No, en verdad Yo creo Bueno Es que se puede jugar Hemos revolucionado Y jugar de forma Muy defensiva Instale mi campamento Para poder descansar Mi relajo No duraría mucho Claro, es que no existía el terremoto La estrategia Igual no era la peor Pero ahí estaría Muchísimo mejor Como que las estructuras Duraban muchísimo más Y no había counters Como el terremoto Claro Ni siquiera hablemos Del mortero En esa época Es que en verdad Con el tiempo Se han ido creando Más estrategias Porque hay más cartas Pero es que si no había terremoto Pues te pones Vaya esta mortero reconector Y eres ese literal Me encantó Hasta tenía una animación especial Cuando moría Como si fuera DLC Eso es real Era el mayor motivo Por todo el hate Que le caía Porque como dijo Martin Luther King En su famosísimo discurso Dado en el podcast No debemos juzgar A las personas Por las cartas que utiliza Sino por el contenido De su carácter Y como ya se esperarán La toxicidad de Steroidi No terminaba En el mazo que jugaba Las estructuras que elegía Él mismo era muy tóxico En las partidas Le se ve Le se ve tóxico Hasta hacía emotes En la vida real Cosa que Fortnite Se robó un año Emoteaba Como en el Roblox Que locura Niveles de arrogancia ¿Qué significa Estar en el top 8? Me esperaba Que estar en el top 8 En su primera partida Su oponente Literalmente dijo Bueno As longas No voy a Litariamente sería Yo ese pana Pero en vez de Con mortero Con ballesta Y luego fue a subir Un video llamándolo El villano de Clash Royale Pero aquí No termina Porque también era tóxico En línea En Twitter Se burlaba de los youtubers Con los que jugaba Partidas amistosas Demasiado fácil Estuvo demasiado fácil Fácil es como Su palabra favorita Joder En verdad Yo sabía De que este fue El primer torneo De Clash Royale Pero nunca lo he visto Y tampoco sabía Que este pana participó O sea Solo sabía Que participó El que ganó Y ya está Como Que lastima Que no tomé Una captura Cuando te fuiste Y otros comentarios De decir Por todo esto Esteroide entrando al torneo Ya tenía Más fama Y se hacía claro Cuando escuchabas A los comentaristas Decir cosas como esta O cuando escuchabas Literalmente Literalmente le abuchaba Al público Que locura Que locura Que locura En verdad Eso Tiene que ser duro Tiene que imponer mucho Porque si O sea No sé cuánta gente Había ahí en las gradas Pero parecía como un sitio De yo que sé 700 personas O 500 seguro ¿O no? Ah bueno No me importa Proceden a llenarla De confeti Leí tu Twitter Más de lo mismo Por cierto Hago un corte aquí Hace unos años Hice un video Que tuve que borrar Por cositas de YouTube Video que Por lo corto que era No le hacía justicia Lo interesante que es el tema El tema es que Cuando mencioné su Twitter Un par de personas Fueron a verlo La mayoría de comentarios Eran cosas como Ah mira el esteroide Otros diciendo Que vinieron por Derex No por mí Ah que bonita Un pibe pidiendo el mazo Para ser como tú Ese me dio mucha risa Así como el malo De los increíbles Pero una persona Dejó el comentario Más glorioso Que he leído en toda mi vida Aún la nenita Se retiró desde hace tiempo Ja 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 Que la eres Ja 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 Actualmente Todo el mundo te gana Todos eres un De la alcien Ja 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 Me la plas Y a todos los jugadores De Clash Royale Y por qué te retiraste Ja 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 Mi mayor fan de TikTok Chicos Y le contesto Riendose Ja 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 Y dale examinitas Es mi ídolo chicos Es mi ídolo Ven y el mantenimiento Ya ha terminado Si bueno Dejadme que termine el vídeo Que ya vamos por la minita Y me interesa Me interesa Viendo que casi todos los youtubers Eventualmente Tienen algún problema Con YouTube Creo que sería buena idea No poner mis huevos En una sola canasta O como diga el dicho Así que si van a joder A alguien en Twitter Me hice una cuenta Seguidores Vuelta al vídeo Vuelta al vídeo Vuelta al vídeo Que bueno Que bueno que no preguntaste Porque el final Es lo más poético Que podría haber pasado Como habían 8 personas Un jugador tan solo Tenía que ganar 2 rondas No me suena en verdad No me suena en verdad a nadie O sea solo me suena Bueno Clash Wizards Que es el que estoy tapando yo Con mi cabeza Y estoy tapando yo a Esteroidi Y a Clash Wizards Pero Nacime Ariks Derek Cheung Jason Elfe Y Juan Idea en verdad Bueno Jason creo que no juega A día de hoy Ya había tryhards eh Ostras pero ese hombre Jugaba claro Y al competitivo Un mes de que saliera Pero era padre Tenía cotizados en cada pierna 7 años laborales Y de todo eh No wey Le dieron 3 Pobrecito Lo más interesante que pasó Fue que este señor Se pasó frente a toda la cámara Y fue el stream Esteroidi jugó Contra Clash Wizards El youtuber Su primera partida Terminó en un empate Y si Antes si se acababa El tiempo de la partida No ganaba Quien tuviese Que locura Otro detalle Que solo añadía leña A la parrilla de hate Que tenía Continuaron la ronda Y la última partida Ostras no me acordaba Del hecho de que antes En Clash Royale Todas las partidas Que quedaban empate En vez de ir a A desempate Por daño de torres O lo que sea Eran empate Y ya está Era como haber Perdió tu tiempo Pero en verdad No había tantos empates Como ahora Porque los mazos Eran un poco más agresivos Porque había menos estrategias Como tan defensivas Como hoy día Pero Oye Que nostalgia Estrategia Y había Colocaute Es la táctica, eh Que golpeaba a lo que mi prima me ama Joder, las partidas épicas De a un mes que saliera al juego El pana le están atacando Con Morteo y Coloca Noble por la otra y pierde Pero hay que entender Que a un mes de que saliera al juego era normal Lo que no se piera jugar Y nuevamente Jason coleccionando coronas Como si fueran enfermedades veneras en una piscina pública Por el otro lado, literalmente Esteroidi tuvo una partida mucho más reñida Quizá la más complicada de todo el torneo Ese vídeo le encanta a Lucía El de dos ratas peleando por un churro con Dustep de fondo De forma no irónica Un mazo counter excelente para lidiar con el mortero Por cierto, ya sé que así no se pronuncia el nombre Pero no me quiero arriesgar El mazo de Nazmi literalmente tenía rayo cohete Rayo para el mortero y cohete para el recolector Que también aseguraba que Esteroidi no pudiera solo ganarle a base de sigla lechido ¿Qué es eso? Nuevo vídeo para el canal Cuando la choza de barbaros se podía jugar Qué locura, qué locura Y las flechas mataban solo de un impacto Bueno, ahora son tres impactos En verdad las flechas ahora son mejores Estuvo muy pareja para el tremendo counter que le tenía a Nazmi Nuevamente terminando en un ciclado de hechizos Incluso más reñido que el anterior Que casi le da un paro cardíaco a los dos ¿Cuánto quitaba el cohete? Y se pone a rezar el otro Qué locura, qué locura Que ese hombre no tiene enemigos, eh Ese mazo está guapo, eh Bárbaros monta, horda, hielo, bola Y terminó ganando con bastante suerte Porque en uno de esos ataques Nazmi mandó un cohete muy bueno Hostia, qué guapo El efecto de la congelación, ¿no? ¡Guau! Eso es muy, muy old school Qué guapo De eso tampoco me acordaba Me pareció tumbarle la torre Jugaron dos partidas más Esteroidi ganó una Y la siguiente salió de empate Y en esta última partida Sucedió lo que conocemos como Plotarmo Esteroidi fue bendecido por el guión Cuando venía un montapuercos para cerrar la partida Nazmi no hizo nada Por su reacción Dudo que haya sido un simple error Pero parece que nunca sabremos El caso es que el montapuercos perdona Y luego dejaba a torre Se pone la mano en la cabeza Y le empieza a temblar Qué locura este hombre, eh Esteroidi ganó Nazmi perdió por pura mala suerte Justo cuando estaba remontando Teniendo la desventaja Y aún así no renegó Como los otros jugadores ¿Por qué tendrán aquí gopro Si el pecho, qué raro, no? Yo pensé que perdería El hombre tenía un rocete Y un lightning Estaba bastante nervioso Cuando estaba jugando Y de repente gané Y estoy sorprendido Que gané 3K Euros ahora Joder, 3 mil librillos Nazmi terminan en las finales Del torneo más importante del año Que también era el único torneo Importante del año Cuando en el esteroidi Puedes escuchar los boosts Desde ambos extremos de Chile Y justo antes de la partida Bien le gritó Yeah, I can ¿Qué the hell? Pero ahí seguía Más confiado que nunca Porque según él Dijo que tenía un mazo especial Preparado para Jason Lo bueno es que sabemos Que el desenlace es que gana Jason Pero bueno A ver que le jugaron De hecho Jason ha patrocinado Que en la serie Pay to Win Vayamos a puro recolector Cien por cien por cien es porque soy fan de Jason Chicos Forma muy inusual con un gigante Y esteroidi La caja Hizo la de reemplazar torre con estructura Eso no lo hacíais cuando erais arena 1 Que os tomaba en una torre Y poníais choza de duendes Por cierto Este es un buen momento Para mencionar una regla rarísima Que tuvo el torneo Y es que el ganador De la partida anterior No podía cambiar de mazo Es por eso que Jason Ha usado el mismo mazo Desde que empezó el torneo Y es por eso que Nazmi Pudo preparar un buen counter Para hacer hoy Pero lo más gracioso Le pasó a un jugador español Justo antes del torneo Pues una de las partidas Que jugó antes del torneo Apareció en la TV Royale Y de esta forma Todos sabían el mazo Que estaría jugando En la primera partida Le agarraron un tremendo counter A la Tremujeteras Y se fue del torneo Y menciono esto Porque Asteroidis Había perfectamente el mazo Que es random, ¿no? O sea, claro Como Jason no había perdido En una partida en todo el torneo Tenía que seguir jugando el mismo mazo Porque era una regla De que hasta que no pierdas No te puedes cambiar de mazo Podría diseñar su propio Para hacerle un muy buen counter Entonces, pensemos ¿Qué mazo preparó Asteroidis Para derrotarlo? Quizá su típico mazo De cuádruple construcción Excelente para todos los ataques de Jason Quizá varios hechizos Excelente para todas las defensas de Jason O quizá Una mezcla entre ambos En verdad no sabría Cómo hacerle counter al mazo A Jason en aquel meta, ¿eh? Fue la broma Es que no es un mal mazo Fue literalmente El peor mazo De todo el torneo Fácil, el peor mazo Que hice en toda mi vida No tenía cartas de ataque Peca, trío, princesa, hielo Peca, trío, princesa, hielo Peca, trío, princesa, hielo Peca, trío, 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 trío Peca, trío, trío, trío Peca, trío, 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 trío Peca, trío, 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 trío Aunque para darle credito Llegó a tomarle una torre Ok Y la tercera partida Cambió el mazo de Montapuercos Con el cual le había ganado Todas las partidas a las mil Y accidentalmente Congeló la esquina derecha Y perdió la torre Y medio centrada en el minuto Aquí es cuando Qué poco épica en la final. Y no lo digo para ser despectivo. O sea, imagínate mandar una bola y descarga a los bárbaros y no mueren. Luego Jason de nuevo defendió todos los ataques desesperados de Esteroidi y de nuevo le hizo las tres coronas. Mira, muchos dicen que no hay que rendirse hasta el final y que no termina hasta que termine. Pero la persona que modifica el contador de victorias lo cambió a tres para Jason antes de que termine la partida. En la final del primer torneo del juego, Jason ganó las tres partidas de tres coronas en seis minutos y se llevó 10.000 euros. ¿Y qué tuvo para decir? ¡Uh! Un poquito de beef, ¿eh? Chicos, si es que el beef a las estructuras de ataque viene desde el 2015. No me podéis echar en cara que odian la ballesta. O sea, ya desde entonces la odiaban. El arena 10 y todos vivieron felices para siempre y se retiraron tres semanas después porque ninguno era jugador profesional. Porque este juego malísimo. ¿Está bien? Ven aquí, estén aquí. Ahí está. Ladies and gentlemen, tu campeón. ¿Mi ídolo, eh, chicos? ¿Por qué odiaban esteroidi? A ver, está muy claro, a nadie le gusta la toxicidad y mucho menos el estilo de jugar. El equivalente ahora sería un jugador de ballesta poniendo... Digamos, por ejemplo, que en ese torneo esteroidi no era tóxico, que no mandaba pequeñas burlas y que utilizaba montaporcos hielo como lo hicieron seis de los participantes. Porque mi gusto son Godi, los tuyos cita, 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 cita. ¿Qué es el Godi? 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 Es verdad, siempre hace falta un villano que le dé la emoción. La verdad, claro. Bueno, igual en Twitter, ¿no? Igual un poco en Twitter se volvía rebelde. Claro, pero imagínate que hubiera ganado el pana este que lo mostraba un toque al mago. Creo, no sé. ¿Recuerdan a Clash of Stash, el primer oponente esteroidi? Imagínate que hubiera ganado este de aquí. Eso hubiera sido raro. De forma parcialmente sincera y parcialmente de broma, por la joda, para entretener. No por nada, cuando fue a hacer el video del villano de Clash Royale, Ash invitó a varios de los participantes del torneo a su clan y todos se llevaron bien con esteroidi. ¿Cómo se siente ahora mismo? Just... Estoy... Estoy sin palabras. Estoy... Es... Es increíble y... A todos os gusta el mortero. Era un troll, ¿eh? Se pregunta en qué hizo esteroidi. En el dinero que ganó dice que fue a pagar su licencia de conducir en Finlandia. Oficialmente me retiro de Clash Royale. De broma con sus amigos del colegio. Guys, first of all, round of applause for your second heavy finalist, Steroidi69. Estoy intentando buscar una moraleja, pero solo da mucha risa como le sacan la mierda a esteroidi. Así que, no sé, la próxima vez que vean a alguien que mucha gente odie o les toca contra la ballesta, mi, 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 recuerden que muchas veces estas personas le dan vida a la comunidad y que con un buen villano todo es mucho más entretenido. En conclusión, viva la ballesta y viva señor tumbao. No, pero muy bien, muy bien el vídeo, ¿eh? Qué chulo, qué chulo que Gallet suba especial un millón siendo videíto. La verdad, no creo que tengamos vídeo de Gallet hasta dentro de nueve años más porque, mira, su vídeo era de hace un año. Un año, once días. Pues bueno, ¿no? Dos años. Uy, si soy ese. Pues nada, ¿no? Épico, Gallet. Sigue subiendo vídeos. Te queremos mucho, compa. No me tires el vídeo con un strike. Y besitos.